Alguien murió No, otro cabroncete de estos No, 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 Rage Oh, me salve, me salve del Mr. Goro Milagro, milagro navideño Haz clip, haz clip del milagro navideño Hostia, hostia Que fuerte Tenemos no se cuantos casos aquí en España Y el coronavirus no va a venir Estamos bastante a salvo Como mucho, uno o dos casos A la vez Mi perro de mierda ¿Qué haces aquí? Ahora te vas a enterar ¿Cuál es el poder del Game Pass? ¡Llega! Oh, Dios, no he visto No he visto Malita persona de mierda Ahí está, mira Ahí está, ahí está, ahí está ¿Está buggeado? ¿Hola? Está re buggeado ¿Qué pasa? ¿No dispará? Vea ¿Qué pasa? ¿No tenés bala? Está re buggeado Mira a Lázaro, mira a Lázaro, mira a Lázaro Mira, 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 mira Mira a Lázaro Y tú dices que no te encuentras con bugs Y tú dices que no te encuentras con bugs Pero no es que se me hacía invisible La puta madre Esta no es la sala de teléfonos Venga Perdón ¿Y este? Mira, 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 mira ¡Mira! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Míralo, míralo, míralo! Y Moisés dijo ¡Ábranse las aguas! ¡Y salió la perla negra de la nada! ¡Madre mía, chaval! ¡Goti! ¡Goti! ¡Oh, mira, mira! ¡Se me buggeó! ¡Mira, mira, mira! ¡No! O sea, que tú has capturado ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí tienes! ¡Yeah! ¡Pussy! ¿Ves? Es que no... ¡Otra vez lo mismo! ¡Siempre me pasa igual! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira, mira, mira, mira! cago en dios, te acuerdas en el assassins no sé si era el 3 o liberacion o cual era que también vimos a un pescador que pescaba sin pita, pues se repite se repite la jugada aquí en serio? en serio le ha dado con la espada mientras estaba en el agua? se nota que soy mago mira, se nota que soy mago que? que fue? pedazo de glitch dios mio que no vea que mira ay dios mio que menos mal que el señor goro ya se fue a dormir menos mal que no está aquí el señor goro porque aguantaría el escandalo, entraría en cólera y ve esto, mira Lázaro dale pausa Lázaro osea yo cuando llegue no podía atravesar esto sin el arma, ahora que le llegue del otro lado mira 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 eso es 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 que es esto? dale a que te puse el puente uy que clara estaba, que clara estaba, que clara estaba tío, lo sabía, sabía que la iba a hacer que clara estaba, que clara estaba, como sabía que la iba a hacer, lo estaba pensando, digo, lo va a soltar, lo va a soltar es mi venganza, se cumplió, por fin, le devolví la del horno yo como sabía que lo iba a soltar chavar te lo pensaste, no? hombre eh, pero bueno pero bueno pero 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 una hora llevamos streameando solo, eh joder, se me está haciendo se me ha hecho larga oh dios mira clip ahí tienes otro clip si jugara el demake me ayudó mira más oro 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 todo oro parece que soy españa robando oro la concha de tu madre mira el explosivos tú el zombi explosivos va por ahí ah, no le puedo matar oh, era el nooo 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 pa 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 oh el modo foto también se buggea, mira el modo foto también se buggea, genial pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp ¡Ajojojo! ¡Míadese, míadese, míadese! ¡La larvita, hija! ¡Me cago en la puta! ¡Que no me da! ¡Que no me da! Voy a morir. ¡Guau! ¡Uf! 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 ¡Hagan un clip de eso! No me puedo hacer nada igual. ¿Qué me vas a hacer si estás en una pared invisible, estúpido? ¡What the fuck?! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Oh, Dios! ¡Qué susto me ha metido! Ya saben, el verde no es. ¡Uf! ¡Mira! ¡Hagan clip de eso! ¡Eh! ¡No! ¡Viste eso, Goro! ¡Viste eso, Mr. Goro! Mira, yo cuando jugaba a este juego, veía el fondo y cargaba el escenario al momento. ¿Por qué este lo hace tan bien? ¡Si es nuevo! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Qué cabrón! Va a hacer un combate largo, porque como esta arma hace poco daño, voy a tener que depender de golpearlo contra la pared. Voy a depender mucho de eso. Voy a depender mucho de eso. Ah, bueno. Antes hablo. ¿Pero qué haces viniendo? ¡Se cae! ¿Qué? Pero... Me va a tirar, me va a tirar el hacha. ¡Oh, shit! ¡Y tiene otra! ¡Y se la saca de la manga! ¡Se saca una segunda hacha de la manga! Porque... Muy bueno ahí, ¿eh? ¡Me hace caga! ¡Oh, Dios! ¡Que no me deja escapar! ¡Oh, Dios! ¡Ven aquí! ¡Buah! ¡Perfecto! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a preparar! ¡Pero bueno! ¡Lo dije! ¡No me lo puedo creer! ¡Que se enfoca de pie! ¡Que se enfoca de pie! ¡Que se enfoca de pie! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡Mira! ¡Mira cómo ha caído! ¡Para qué estoy bajando! ¡Uy! ¡Salió volando el lobo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Vale! 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 ¿Qué está pasando? ¡No! 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 ¡Por favor! ¡0 de 10! ¡0 de 10 al modo Akumu! ¡Miren eso! ¡Haz clip de eso! ¡Haz clip de eso! ¡Vamoooos! ¡Si! ¡Esto sí! Me olvidé ¡No! Crepe en eso de no con Karen Paso, paso, paso de hacer esto con esta vida Y ahí no me mata, ¿no? Claro, qué gran diseño, qué gran programación Qué gran, ¡Bravo! O sea, cuando lo intentas matar, ¡imposible! Pero si te quedas de pie... ¡Suscríbete al canal!